Un mesero que trabaja en un restaurante de Puebla se llevó tremenda sorpresa cuando los comensales que atendió le dejaron 7 pesos de propina, que si bien no es obligatoria, suele dejarse para reconocer el servicio de las personas que laboran en este tipo de establecimientos. Los hechos ocurrieron en el restaurante Tacarbón, ubicado en San Andrés Cholula, en el estado de Puebla, México, el cual fue visitado por un grupo de personas que consumió cervezas, arrachera y burritos, lo que al final generó una cuenta de 2.193 pesos. La imagen del ticket con el monto total del consumo y los 7 pesos de propina fue compartida en redes sociales, lo que generó diferentes reacciones entre los internautas, pues hubo quienes cuestionaron la atención que el mesero le habría dado a los clientes. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, un restaurante no puede exigir propina a los consumidores, ya que se trata de una gratificación voluntaria que no debe incluirse en la cuenta sin el consentimiento del cliente. Algunas personas mostraron el apoyo al mesero, mencionando que se recomienda dejar entre el 10 y 15 por ciento del consumo total y son los clientes los que determinan si el servicio que recibieron lo amerita. En el caso de la cuenta exhibida en el restaurante de Puebla, la propina habría sido de 200 pesos, aproximadamente una cifra muy superior a los 7 pesos exhibidos. Después de esto, hubo otras personas que no estuvieron de acuerdo con la queja del mesero, mencionando que, en primero, no es obligatorio. En segundo, la propina es acorde al servicio que prestaron, bueno o malo. En tercero, cada quien hace con su dinero lo que quiere, ya que te costó ganártelo. Y cuarto, si eres mesero y no te gustan estas situaciones, dedícate a otra cosa. Ahora, si decides dejar esta gratificación, es recomendable tomar en cuenta la atención del mesero, si fue amable y profesional, ya que un buen trato genera una mejor experiencia en el establecimiento y motiva a las personas a regresar. Las propinas que se dejan a los meseros de un restaurante se reparten de manera equitativa entre todo el personal, los empleados del turno nocturno son los únicos que llegan a recibir un poco más. En algunos establecimientos, las propinas se reparten al día, a pesar de que los comensales las hayan hecho con su tarjeta de crédito. Esto ayuda principalmente a los meseros, que suelen ganar un sueldo bajo y este incentivo les ayuda a que el monto de su salario se eleve. ¡Gracias!